Gracias, fuerte el aplauso. A continuación tenemos a Alal, quien es un talento emergente. Vamos a escucharlo en lo que... Alal, quien es un talento emergente. Vamos a escucharlo en lo que... Este estado de Jalisco está muy rebelde y alebre estado. Por más que les mando a muchos, no logran doblar las manos. Ricardo, pedile a los muchachos que nos vamos para la Magdalena. Y al que no entienda, fusílenlo o ahorquenlo para que todos lo vean. A la orden, mi general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!